Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas acá donde dice suscribirse y actives la campanita de notificación donde dice acá todas para que te puedan llegar todos los videos, ahora bien vamos a leer algo de lo cual ya empezaron a criticar medio mundo correspondiente al imponente fortaleza del mega penal CEDCO imponente desde el aire y una fortaleza en su interior, visto desde el aire el centro de confinamiento del terrorista es imponente como lo son en su interior los estrictos niveles de seguridad que garantiza que los pandilleros cumplan sus condenas y condiciones rigurosas y de control total de las fuerzas del orden cualquier sentimiento de esperanza que los pandilleros confinados pudiesen albergar para salir del centro del confinamiento del terrorismo por mínimo que parezca se verá frustrado porque es imposible imposible salir de esa prisión pues los siete anillos de seguridad y los operativos en manos de la policía nacional civil PNC Fuerza Armada Custodios Penitenciarios hacen de esta cárcel una verdadera fortaleza imposible de escapar el CEDCO el CEDCO desde el CEDCO desde el momento en que cada uno de los criminales condenados o en proceso de sentencia ingresen está a esta penitenciaría se dará cuenta que tras el cierre de los portones principales el control total lo tienen las fuerzas del orden ahí se terminarán las miradas y los gestos desafiantes que siempre han caracterizado a los terroristas ahí no habrá reuniones ni forma ni forma de socializar entre ellos para planificar crímenes o burlar a la justicia como lo hicieron durante los gobiernos de arena y el FMLN Revista Internacional visita centros de confinamiento del terrorismo y lo califica como imponente los sistemas informáticos han sido creados para almacenar a detalle toda información de cada uno de los reos tal cual lo hacen los escáner instalados en las primeras salas del recinto que muestran en las pantallas digitales de alta definición hasta el último de los huesos y órganos de los reos esto garantiza que la prisión no ingresen ilícitos de ningún tipo al ingresar el personal penitenciario cotejará el sistema carcelario toda la data de los terroristas para que no existan dudas que tal cabecilla, ranflero, palabrero, homeboy o pandillero común es el condenado y no se trate de uno de sus compinches estos criminales estarán esposados en todo momento de pies y manos cualquier movimiento sospechoso será detectado por el sistema de videovigilancia instalado en todo el recinto además la mirada de los vigilantes penitenciarios, policías y militares estarán prestos para descifrar cualquier sistema de código con el cual los mareros se comunican tras pasar por el área de registro los delincuentes serán trasladados hasta las entrañas del presidio donde se encuentran los ocho módulos que detienen las celdas y que suman el tamaño que superan a siete veces el estadio de, el estadio Cucatlan a medida que va ingresando se darán cuenta que los niveles de seguridad se vuelven más intensos hacia cualquier lado se vea, se ve, hay gris el gris de los muros reforzados con concretos el perimetral con una altura de 11 metros y fabricado con concreto reforzado con espesor de 50 centímetros y alambrado eléctrico de 1500 voltios bueno señores ahí les traje más o menos lo que se refleja el impotente el impotente megapenal que el presidente Nayib Bukele inauguró ahora una señora que le faltan 10 para el peso felicita al presidente pero en una forma en una forma burlística en una forma sarcástica acusándolo de corrupción por haber creado este megapenal veamos de esta señora sin oficio lo que dice el presidente de latinoamérica Nayib Bukele porque hoy si ha hecho historia ha construido una mega cárcel a la altura de los pandilleros de 236 manzanas tanto que el presidente se observó sorprendido por la seguridad y el señor Osiris Luna tan emocionado que su respiración se entreportaba entonces la pregunta es ¿de dónde salió el dinero para la construcción de la mega full cárcel del hotel de lujo 5 estrellas? porque los pandilleros se lo merecen lo mejor ¿verdad? no parece castigo parece un buen convenio de negocio un pacto de caballeros eso es lo que le puedo decir ¿qué nos podemos esperar? este presidente es el más corrupto es el asesino es el que está extorsionando al pueblo y hasta la vez él no ha dado respuesta ¿cómo se llama eso? corrupción ¿por qué no sabemos de dónde viene el dinero? si es de lavado de dinero no sabemos entonces negarle al pueblo que dentro de 7 años no se va a saber y prorrogable quiere decir que ellos no quieren dar cuenta al pueblo cuando ellos son funcionarios públicos entonces y están en la isla Angel y en otra lista por ahí de corrupción entonces eso es lo que yo le puedo decir lo que veo que él ha metido su dinero el presidente ha metido sus manos en el dinero del pueblo lo ha manoseado entonces la corrupción no ha disminuido es peor que como estábamos miren que el creador le tiene una sorpresa a este gobierno a través de su pueblo la última palabra la tiene el creador y por medio de su pueblo él va a sorprender a este gobierno desde el 2019 desde que este gobierno entró ha habido más corrupción ¿sabe por qué? desde el momento que un gobierno dice que no va a dar que no va a dar por ejemplo hablemos de la mega cárcel de esa cárcel lujosa hablemos de esa cárcel así como del hospital El Salvador donde fue toda la gente a ponerse ese veneno mire de dónde salió el dinero ¿por qué no dice de dónde salió? da a pensar da a pensar que puede ser del narcotráfico del tráfico de órganos de cuestiones ilícitas ¿por qué? quiero decir con esto que la corrupción ha crecido ¿y qué más? ¿qué nos esperamos nosotros? el pueblo como él es un ilusionista él está robando metiendo sus manos en el dinero del pueblo en vez de haber construido ese megacentro ese megacentro que es visto para los delincuentes que se va a prestar para el tráfico de órganos igual que los chinos porque él está imitando a los chinos en todo absolutamente en todo porque los chinos yo no sé cómo él puede ser amigo de los chinos si los chinos están persiguiendo a los musulmanes y los están matando los están llevando al centro de concentración nazi que ha hecho igual a esta mega cárcel que la ha hecho no entiendo a menos que sus hermanos musulmanes no le importen solo le importen sus intereses mire usted me preguntaba sobre la seguridad verdad la supuesta seguridad que el país tiene la supuesta seguridad verdad pero dígame una cosa y no dice de dónde saca el dinero para construir esas cosas claro a mí me deja pensar el que no quiera ver es porque verdaderamente no quiere ver lo que realmente está pasando los que conocemos las leyes y las hemos estudiado sabemos perfectamente de qué se trata todo esto otra cosa que yo quería decirle al pueblo ¿por qué no dicen los médicos? cuánta gente está cayendo de infarto tanta gente está llegando a los hospitales que vienen con hemorragias internas por ese experimento de las vacunas ¿por qué no dicen eso? sino eso es lo que es pero ¿sabe qué? ellos están creando su propia morada porque ellos todos estos corruptos políticos y cómplices de este experimento COVID esta señora le faltan 10 para el peso ¿verdad? y aparte la señora está haciendo una amenaza cuando yo le escucho decir que se prepare el presidente que el pueblo le tiene una promesa solo me recuerdo de las amenazas de Chafijanda y de Oscar Ortiz y de Lorena Peña Lorena Peña dijo que lo están obligando a tomar las armas Oscar Ortiz dijo de que no va a correr sangre de un solo lado sino que de ambos Chafijanda hace poco dijo de que que el pueblo no va a dejar que se relija o sea como va a dar una amenaza que el pueblo se va a levantar y esta señora acaba de decir disimuladamente que el pueblo le tiene preparado que el pueblo y lo peor mira señor hipócrita dice Dios le tiene preparado algo a presidente con el pueblo o sea está ocupando al pueblo que el pueblo le va a hacer algo a presidente y esas palabras son un poco medio tendienciosas y hay que ponerle atención porque esta señora arruinada sin oficio no es así nomás que está hablando esta señora algo sabe recuerde que está llevando el mismo hilo de amenazas que los demás del FMLN no sé si ustedes captaron cuando dijo el pueblo le tiene algo preparado para este para este presidente y ya lo verá así que póngase el uso presidente esta señora arruinada algo sabe y algo están tramando para su gobierno y el pueblo salvadoreño debe estar atento a proteger a nuestro presidente Nayib Bukele también acá el otro bueno uno de los que aceptó dice aquí le han puesto el chayote le voy a leer le voy a leer perdón que acabo de comer dice aquí le ha puesto una que se llama Vanessa Rivas el chayotero TVS quien le ha puesto acepta que la buena gestión de nuestro presidente Nayib Bukele en materia de seguridad le guste o no termina aceptando lo escuché mira Walter analizando un poco este tema de lo que está pasando ahora con la aplicación de las medidas del gobierno el plan control territorial régimen de excepción que para ser honestos ha traído bastante tranquilidad al país siendo justos ha traído mucha tranquilidad en el tema delincuencial en el tema de pandillas no es que se haya extinguido al 100% pero si ha traído bastante bastante bienestar al país bastante tranquilidad al país fíjate que platicando un poco con algunas personas es que este es un tema que los gobiernos históricamente debieron resolver y no se resolvió por X o por Y razón hoy se dice fácil pero es bastante complejo como tú decís el hecho de decir es que no lo hicimos por esta razón es que no lo hicimos por esta razón cualquier presidente puede ahora decir que no lo hizo por alguna razón pero lo que el presidente Ukele por ejemplo con todas estas medidas está haciendo es lo que cualquier presidente tuvo que haber hecho verdad para poder controlar esto y no lo hizo vaya ahí le habla al FMLN y Arena que los dos gobiernos no hicieron nada para controlar el crimen organizado les valió un pepino ahora Julio Villagrán Villagrán perdón lo reconoce de que de que el presidente Nayib Bukele espera que me pica la nariz este que el presidente ha traído paz y tranquilidad ya vamos a ver si no se le va no se le voltean los de Arena y el FMLN cuando digo por qué los gobiernos anteriores no lo hicieron solo este presidente que tenemos ahora tuvo los huevos bien puestos para resolver la criminalidad que se estaba viviendo en nuestro querido país de El Salvador ahora bien también Marvin Aguilar eh habló y dijo me parece que el gobierno ha dado un paso en resolver el problema del hacinamiento en cárcel afirmó Marvin Aguilar veamos lo que dice Marvin Aguilar ha habido una presión internacional a los gobiernos salvadoreños desde la administración de Francisco Flores de que hay violaciones a los derechos humanos de los presos por el estado de asignamiento que el país tiene me parece que el gobierno ha dado un paso en ese sentido de resolver ese problema y esos señalamientos internacionales lo hizo Arena en su momento cuando inauguró el canal de máxima seguridad de Zacatecoluca igual el FMLN cuando ha ampliado los centros de Izalco y de Mariona e incluso es el sector 9 una creación de una especie de cárcel VIP para digamos presos de alto perfil que el país puede tener lo que ha hecho el gobierno es coherente con el tema de seguridad se ha hablado de que la seguridad tiene que ser no solo represión sino que también readaptación y en este sentido para readaptar a los presos tiene que tenerse digamos una arquitectura penitenciaria adecuada para que ellos puedan desarrollarse y poderse readaptar ahora las críticas de que si urge más una cárcel o una universidad son válidas en el sentido de que en este país todo urge es decir urge los hospitales urge la medicina urge el agua para todos urge en cárcel urge todo pues entonces el gobierno lo que hace es tomar decisiones políticas porque para eso se ha elegido al gobierno entonces yo entendería que inaugurar el centro penal ahí en Tecoluca en San Vicente es coherente con la política de seguridad que el gobierno tiene tendría que ser como una solución para todas las detenciones que están encerradas digamos de que va a poder permitir poner a todos los pandilleros en un lugar porque recordemos el nombre es un centro para terroristas y las encuestas dicen que hay un aproximado de 70 mil pandilleros entonces eso quiere decir que tiene usted que ubicar a esta clase de delincuentes en un centro especial para ellos para no digamos mezclarlos con los reos comunes y crear así una especie de intercambio de experiencias criminales que lo que hagan es digamos aplicarse más a la ciudadanía cuando salgan finalmente estos presos a la calle porque recordemos bueno bueno ahí están las declaraciones de Marvin Aguilar que el gobierno ha tomado las mejores decisiones para nuestro querido país El Salvador entre otras cosas también les quería mencionar que el ministro de seguridad Gustavo Villatoro informó y dijo a los criminales no les queda otro camino más que pagar por sus delitos deben entender que la vida y la ley se respeta un criminal más a la lista de los terroristas deportados de Guatemala para sujetos como este ha sido creado el seco o sea el penal de el penal de Tecoluca o sea lo deportaron de Guatemala este señor y ahora va a pagar y va a ir al centro de confinamiento de terroristas aquí pueden ver ustedes cuando le levantaron la camisa el señor aparecía que era de la MS de la Mara Salvatrucha verdad así que en Guatemala lo capturaron y lo regresaron para el país ahora bien hay un tuit que el presidente Nayib Bukele hizo hace poquito en el cual es un aviso que van a ir a traer la lengua a varios y se los voy a leer yo dijo el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter esto no es un impuesto esto no es un impuesto es prácticamente un intento de suplantar uno de los cobros más famosos que hacían las pandillas y dice el presidente los alcaldes no retiren este cobro ilegal y no emitan una disculpa pública en las próximas horas serán arrestados por extorsión y aquí tenemos el video donde dice impuestos absurdos a partir de 2023 la alcaldía de Morazán se han unido para cobrar una especie de impuesto por entrar y descargar productos las medidas afectan a los proveedores directos e indirectamente de los pobladores veamos este video son más de tres alcaldías en el departamento de Morazán que están cobrando impuestos a transportistas de mercadería por cargar o descargar en los municipios el 24 de enero la municipalidad de Yoloayquín giró una circular para informar que a partir de este mes estos tendrían que cancelar dicho impuesto los transportistas mencionan que son cuatro dólares que la comuna solicita para que se cancelen y puedan ingresar con sus productos a las tiendas nosotros abastecemos todas las tiendas entonces este ese es nuestro trabajo aquí venirle a proporcionar el gas a nuestros clientes pero pues de un tiempo para acá nos están notificando de que tenemos que pagar un impuesto por venir a repartir el producto entonces lo que nosotros sentimos y no estamos de acuerdo es que no sé si será correcto o no lo que la alcaldía está haciendo porque eso nos afecta directamente a nosotros además ellos dicen que los más afectados con estas medidas serán los consumidores finales pues este recargo se aplicará al consumidor también al del negocio porque si nosotros no venimos a proporcionar el producto ellos van a tener que irlo a traer hasta allá y por ende van a tener que cobrar un costo más adicional nosotros en este caso nos están cobrando cuatro dólares por la entrada al municipio imagínense que si nosotros entramos tres veces a la semana son 12 dólares los que hay que cancelar entonces y no está en nuestras condiciones para poder estar cancelando ese impuesto los empresarios piden que la comuna presente una buena planificación y además ahora una buena administración de estos fondos pues no tendrán excusas para realizar obras que pasa cualquier transportista sería bueno un impuesto pero justo planificar bien un plan como se podría hacer pero solo por así decir vamos a cobrarle cuatro por cada descargador que venga a descargar mercadería y hay quienes que vienen a descargar tres veces por semana y vaya yo estoy en abril de la carretera adentro están otras tiendas y todo eso tiempo atrás nos incrementaron el impuesto pero vaya nosotros estamos de acuerdo porque son impuestos municipales pero queremos que hagan obra también en el municipio porque no se ve nada entonces lo que queremos que se hagan obras también ante esto que denuncia la población quisimos entrevistar al alcalde quien dijo no tener acceso a la información pues únicamente quien podría hablar era la encargada de bueno ante esto por los saladoreños el presidente fue claro y por qué dijo el presidente no emitan disculpas públicas ya que el alcalde de Yucuaiquín Morazán ya hizo públicas las disculpas por el impuesto que había colocado a los camiones a los camioneros repartidores por eso dijo el presidente no se disculpen y no quiten el pago que acaban de poner escuchemos las disculpas del señor Buenas tardes Yucuaiquín Morazán mi persona Antonio Fuentes pido una disculpa pública a todos los habitantes de Yucuaiquín Morazán y El Salvador por el error cometido de haber puesto un impuesto a los camiones que hacen los deliveries en este municipio pedir disculpas a toda la población y también disculpas a las personas que hacen los deliveries los camioneros y decirles que por favor me disculpen por el error cometido de mi persona y el consejo y que queda derogada ese impuesto ahorita mismo vamos a hacer un acuerdo para eliminar eso y no volverá a pasar disculpas para todos y buenas tardes vaya ahí el señor de Huaycaquín se está disculpando pero el presidente lo dijo mira aquí dice a los alcaldes no retiren este cobro ilegal y no emitan disculpas públicas o sea que las disculpas no van a ser recibidas por el gobierno y dice esperen y en las próximas horas serán arrestados por extorsión no hijos de la gran puchica es que hoy el presidente se las va a dejar ir a todos verdad el presidente no anda con babosada así que le digo espere que lo vamos que lo vamos a ir a arrestar a las tres alcaldías que emitieron órdenes de de pagar impuestos también hay otro alcalde que se que se refirió a este tema fue Will Salgado pero él no está cobrando pero se refirió y dice Will Salgado las órdenes se cumplen dice Will Salgado le informo al señor presidente que en que en San Miguel se han bajado las tasas altas que dejó el alcalde saliente pero en este momento revisamos todas nuestras ordenanzas y si hay algo que corregir se hará inmediatamente lo que usted ordene y de ahí abajo dice ese impuesto a ese impuesto a el que el presidente se refiere no dice así que Will Salgado le anuncia al pueblo de San Miguel que ellos han bajado las tasas que de impuestos que dejó el alcalde saliente o sea el alcalde del FMLN y que si encuentran algo lo van a corregir así que Will Salgado también dice a las órdenes mi presidente vamos a revisar que tasas hay que corregir pero que han bajado las tasas que dejó el alcalde de de como se llama del FMLN así que bueno ahí está nos vemos o sea lo que dice no van a pesar mal Will Salgado no está diciendo que va a bajar las tasas que ellos han puesto no de que desde que llegó desde que llegaron ellos bajaron las tasas altas que había dejado el FMLN pero que van a volver a revisarse hay algo que corregir para no afectar el bolsillo del pueblo salvadoreño pero Will Salgado no ha puesto ningún impuesto verdad nomás está recalcando él y obedeciendo las órdenes del presidente Nayib Bukele así que déjenme su mensaje más noche vamos a hacer un en vivo en la Neta SB mi segundo canal les pido que me acompañen acá en mi segundo canal se llama la Neta SB es de gratis y es de choto miren a la Neta SB abajo del tema de este video ahí dice apóyame en mi segundo canal y aparece la Neta SB ahí púchale ahí en azulito aparece y se va a ir directo a mi canal nos vemos en otro video y salud lulu adiós a la Neta SB ¡Gracias!